Granny 3 lo tendré ahí disponible, ¿no? A ver, se va a conquistar la abuelita y su nieta Granny 3 no trata de eso, banda, queremos a la abuelita en bikini Lo puedo buscar, eh, Granny 3 bikini mod, a Granny le aparecen las boobies A ver este mod, tiene una bata, güey, a la ma... con palta, con palta, no, güey, no, 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 hombre Esto me lo quedo, güey, yo lo juego Qué miedo, banda, qué miedo, me da gracia que se ven igual Vamos a ir al normal, vamos, banda, traigan la coquita, banda, y el bolillo Pal susto, y por si tienen sed, y por si, sabes, la coquilla, eh Pero, ¿por qué voy a entrar, güey? ¿A poco soy tan estúpido? Sí Banda, es una casa abandonada, las casas abandonadas... mira, y luego tiene cámara Ustedes no entran ahí, banda, ni yo, ni yo debería Uy, nah, sáltate el muro, güey, sáltate el muro, sáltate el muro, sáltate el muro Ahí tienes pa' salirte, güey, ahí tienes pa' salirte, regresa Ey, es como la casa que robé, banda, recuerdan A la madre Y... es como la mansión que estaba robando yo ¿Me da un escopetazo? ¿O me golpea? A la ver... Uy, no, güey, ya me mató Ya, se acabó, banda A la madre, güey, ¿y ahora qué? ¿En dónde estoy, güey? Pues es que yo pa' qué entro aquí, güey, esta madre no debería de pasar Es una celda ¿Y esto qué es? ¿Las alcantarillas? I need a crowbar, ok No puedo correr todavía Ah, la bestia, pensé que era agua Es neblina ¡Ah! Ay, es ese pinche madre, güey, pinche su culero A la madre Me asustaste ¿Crees que yo no? Pues yo me asusté más ¡Ah! ¡Ay, qué daño! ¿Alguien vio mi alma? ¿Qué les dije, banda? ¿Que traigan bolillo pa' el susto? A ver, ¿qué hay aquí abajo? Hay un tren ¡Hola, niño! ¡Está! ¡Ah! ¡Pues ve, güey! ¡Pues ve, qué pedo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Ah! Este es del abuelo, güey ¿Y cómo me chingó el abuelo si él tiene la escopeta? Ah, mira Abrieron aquí, banda Dejaron abierto ¡Ah! ¡Madre! ¡Pues deja de aparecerme, güey! ¡Ah! ¡Córrale, güey! ¿Dónde me escondo, güey? ¿Dónde me escondo? ¡Órale! ¡Órale! Los estoy molestando, güey ¡Soy un fantasma! ¡Uy! Tienen un fantasma en su casa Me vas a dar un infarto, patrón Güey, yo soy el que voy a tener el pinche infarto, banda Necesito una coca ¿Y si le llego por la espalda, banda? ¿Y lo asfixio con unos besos? ¿Qué es esto? Gate Doesn't work ¡Ah! ¡Puta madre, güey! ¡Deja de asustarme esa mamada, güey! ¡Ya, Chile! Yo pues... Nadie te está haciendo nada Me pone mucha presión, güey El Chile me pone mucha presión, güey Tenemos la guillotina por acá Acá afuera está el auto Pero necesito abrir esa madre, ¿no? Para irme por el auto Aquí no pasa nada Está todo bien Cerradinho ¡Ah! ¡Pérate, culero! ¡Ah, la bestia, güey! Siento un chingo de presión, güey Todo el rato, la madre A ver ¡Oh, shit! No me va a atrapar, ¿verdad? No me puede atrapar, güey Estoy atorado ¡Weaponki! ¿Pero dónde está el weaponki? ¡Oh, puta madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Alguien se está bañando ¿Qué onda? ¿Cuándo se va a poner el bikini, abuelita? ¿El bikini, abuelita? ¿Cuándo? ¿Cuándo bikini? ¿Cuándo bikini? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde está el weaponki? ¡Ah, puta! Es que siempre asusta igual Esta mamada, banda ¿Cómo le hago para subir para arriba, güey? Pucha Pú, pu, 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 pu Hay una forma de Fuck, mierda ¿Cómo se dio cuenta? No me viste, no me viste, no me viste, no me viste, no me ¡Pum! Si me vio No me digan dónde están las cosas, banda Si no las he encontrado, no me digan Eso es metagaming, banda Y eso ¡Ah, puta madre! Güey, ¿qué chico eres esa, güey? ¿Qué chico eres esa? ¿Y dónde me agarro el tem... ¡Ah! Estaba buscando la llave Está, güey Ok Ahí está, ya, ya, ya Tranquilos, tranquilos Mira, ahí está el abuelo Le voy a cerrar la puerta Oigan, ¿y el weaponki? ¡Oh! Slingshot ¡Oh, güey, su puta madre! ¡Ay, me están haciendo un sándwich! ¡No, hombre! Si le doy al abuelo primero Al de la escopeta ¿Qué pasa? ¡Ah, puta madre! Le disparé por error, banda ¡No! ¡Órale! A mi mir ¿Dónde está el abuelo? ¡Ay, puta madre! ¡Tiré mi piedrita por tu culpa, oye! Ya se fue la abuelita, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, hijo de su... ¡Ah, madre! ¿Y ahora qué hago? Necesito piedra, loco ¿Alguien tiene una piedra? Saquen piedras, banda Saquen piedras Piedra marca Coca-Cola ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Hay daño de caída, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Piedrita, piedrita! ¡Me maté! ¡Ah, mira que hay algo! No sabía que aquí había algo ¿Qué es esto? ¡Oh, plank! ¿Plank pa' qué, o qué? ¡Ay, hijo de su... Madre! ¡Se lo aviento esto! ¡Ah, la madre! ¡Me está disparando, güey! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Me está disparando! ¡Que venga el abuelo! ¡Que venga el abuelo! ¡Órale! ¿Por cuánto tiempo la tengo así, güey? ¡Parada! O sea... ¿Dónde está el abuelo? ¡Órale! ¡Le quito la escopeta! ¡Órale, hijo de su... ¡Madre! Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí ¡Ahora sí van a valer, madres! ¡Todo van a valer! ¡Mierda! ¡Sigues tú, abuelito! ¡Llegó tu momento! ¡Llegó tu hora! ¡Mi venganza! Pero, despierta, güey, ya, ¿no? ¡Ahí está yo! ¡Órale! ¡Ay, chicas de su madre, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene! ¡Órale, hijo de la chingada! ¡Órale! ¡Oh, no tengo escopeta! ¡Pensé que sí tenía, güey! ¡No! ¡Ay! Me asustó ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y mi escopeta, banda? No me digas que la agarró el abuelo ¡Me la agarró el abuelo, banda! ¡No digas eso, papu! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Fila escopeta! ¡Vámonos! ¡Ay, chingada madre, pinche abuelito! ¿Quién te invitó, abuelito? ¡Ah! ¿Quién te invitó, abuelito? Y tres, dos, uno, cero ¡Córrele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué me asustan? ¿Y ahora qué? Voy para arriba, ¿no? ¡Ay! No me vio, 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 esos stream sniping Ay, viene el abuelito Wey, mira, ahí tiene la escopeta Él se quedó con la escopeta, se la tengo que quitar otra vez No, banda, estoy espiando en el baño Soy un enfermo Yo siempre fui el enfermo, banda Solamente que nunca Ay, déjenme salir, wey Tengo una duda, ¿me puedo bajar por aquí o me muero? Me muero Banda, no Un cuete, wey A la bestia Dirigido por Michael Bay Oh my god Aquí tengo el weapon key Electric switch Ah, no mames, aquí está Ah, puta Wey, qué pedo Banda, esto va a ser más difícil de lo que parece La abuelita esta vez te dejará seco Vámonos, 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 vámonos Pero ya Quien se asome primero, wey, es el primero que me lo voy a echar Y si sale abuelito, pues agarro su escopeta, wey Pa, 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 pa Uy, lo per... ¿Qué pasó, wey? ¡Quítese, abuelita! ¡Quítese! ¡Quiero la escopeta, abuelita! ¿Y la escopeta? Se disparó solo, ¿qué pasó? Oigan, ¿y la escopeta? ¡Ay, no mames! Es que no entiendo, wey ¿Qué pasó ahí? ¿Qué mamá fue esa, wey? El abuelito se disparó solo por peñejo Abuelito ¿Dónde estás? Uy, me hace falta una... Una bala, wey Ayuda, ayuda, una bala, una bala nomás Una bala, wey, una bala ¡Ah! ¿Qué, qué, 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 qué? Me lo chingo, 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 me lo... ¡Ah! Tengo esta madre, esta madre va pa' abajo Ahora le pinche abuelita ¡Ay! ¡Qué mamá! ¡Le disparé, wey! La abuela llevaba chaleco A ver, espérate Puse pared, ya puse pared, wey, puse pared ¡Ah, qué manco, qué manco, qué manco! ¡No, qué manco el abuelito, qué manco! ¡Eh, el abuelito, oye! ¡Qué manco, wey, hombre! ¡Uy, me va a dar, wey, me va a dar! ¡Ay, ay, ay, a la madre! ¡No sé qué es esta mamada! Ya me atraparon, wey, ya me van a atrapar ¡Chingo! ¡Habado, wey, no, hombre! Le digo hola y ya me dice goodbye Le digo nena como tú, ya no hay ¡Ah, mira, se duerme! ¡Ja, peñejo! ¡Oh! ¡Vuelen, dispara! ¡Van a así, les dispare! ¡No! Una piedrita Una que diga, Coca-Cola estuvo aquí Ahora que salga el abuelo A ver si tiene huevos ¿Tienes huevos, abuelo? ¿Tienes huevos? ¡Ahora, lejos de la chingada! ¡Ay! ¡Ah, ah, 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 ah! Balas, no tiene balas esta chingadera ¿Dónde deja las balas? ¡Abuelo, dónde están las balas? Este coco lo part... ¡Toma, pinche boleto! ¡Ven a esta lambare! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me asustan! ¡Ay, ay! ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a romper eso, güey? ¡Tenemos luz! Un sensor... Un sensor... No funciona... Me voy a chingar a la abuelita Le voy a tirar la escopeta, güey, allá afuera ¿Para qué no la...? ¡Va! La vuelvo a agarrar ¡No jaló mi ticket! ¡Se comió mi ticket, güey! ¡No! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ki! Acelerador y ki Su... ¡Padre! ¿No quieren que lo arregle al chile? ¡Banda, ¿pa' qué necesito la manuela? ¡Ay, hijo de su ching... ¡Madre! ¡Ay, no, hombre! No voy a bailar el mini-mini, abuelita Hágase pa' allá, por favor Yo quiero... Balas, 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 balas Porfa, dame unas más Tocó craftear balas, banda La... Esta escopeta ya no jala Así que la voy a tirar al río ¡Chico de tu madre, pinche escopeta! ¡Ay, no, mames! ¡Se reinició, güey, la pinche escopeta! Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona ¡Para la quebradita! Y la chona se mueve Arrimó que le toquen Agarro unas piedrillas Y tiro las madres que están allá arriba A ver qué hay ¿Qué hace eso? ¡A base! ¿Qué chingados voy a hacer con esa madre? ¡Esa madre es pa'l tren! ¿Como pa' qué, güey? ¿De regalo o de...? ¡Ah! ¡Un momento! ¿No agarro agua con la... Esa madre con la vasija? No se ve desde aquí, ¿verdad? ¡Ay, güey, su chingada madre! ¡El abuelito viene detrás de mí! ¡Chupala, abuelito! ¡Chupala! No, no voy a poder escapar, güey No voy a poder escapar No voy a poder escapar ¡Pero qué trucazo, papá! ¿Quién es este? ¡Le regatea por aquí! ¡Le regatea por allá! ¡Lo tiene a su merced! ¡Órale, a caer! ¡A base! ¡Otra base! ¿Para qué o qué, güey? Es una broma, ¿verdad? Es una broma punk ¡Chinga, tu madre! ¡Ah, lo maté! Si le doy en la cabeza lo... ¡Oh, me lo chingo! Ahí está ¡Oh! Va, esto va para abajo ¿Esta también va para abajo, banda? ¿El bridge? ¡Bridge! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no me asustes! ¡No me, no me mires! ¡No me mires! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡No me mires! ¡Déjalo ya! ¡Para qué te...! ¡Oh! ¡My God! ¡No way! ¡Ey, ey, ey! ¡It needs to be... ¡Havier! ¡Ay, que les tengo que echar agua! ¡Chingo! Llevo uno ¡Pau! Voy por la otra agua Tranquilito De tranquis, de chistes Ya saben, banda, ya saben Pero ahora necesito la pinche llave, güey ¡No me ve, güey! ¡Está ciega la abuelita! ¡Está ciega la abuelita! ¡No, hombre! Yo me ando complicando, güey Para nada ¡Shh! ¡Shh! ¡Vayas a dormir, abuelito! ¡Shh! Aquí no está pasando nada ¡Ahorita te va a llevar la verga! ¿Y esto pa' qué o qué? ¡Ah! ¡No mames! ¡Este lugar no lo había visto! ¡Esta es pa'l tren, güey! ¡Pal tren! ¡Pal tren! ¡Pal tren! Va, el acelerador ¡Oh, shit! Véngase, abuelito Véngase Eso, quebrándose Quebrándose Nomás no se quiebre tanto, abuelito Porque se le nota ya Ya no jala pa'l fútbol, abuelito Ya, ya ¡Uy! ¡La madre, la madre, la madre, la madre! Es que, bueno Igual son más lentos que yo, güey Al chile, güey ¡Uy, qué miedo! Son abuelitos ¿Podría hacer doble headshot? ¡Oh! ¡Oh! ¡Doble headshot! ¡Pah! Duda seria ¿Le puedo disparar al cuervo? ¡Órale, pincho abuelito! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Banda, me picó, banda! ¡Ah, culero! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Dime, por favor Que si hago esto Puedo abrir ¡Ah, brinco! ¡Oh, crowbar! ¡Por fin! ¡Shitki! ¡Esta es pa' fuera, man! ¡Oh! ¡Chica, tu madre, abuelita! ¿Dónde hay más de estas ch... ¡Ay! ¡Ay, pa' abrir! Oye, te gusta la abuela, ¿verdad? No voy a negar Ni afirmar nada Tengo derecho a guardar silencio Y que siga aumentando Nos vemos Dale, dale ¡Ay, por su puta madre! Y aquí agarramos esta llave Esta llave es para el cobertizo de afuera ¡Uy, teddy bear! Aquí está ¡Ay, chica, tu madre! ¡Ay, qué bonito, güey! ¿Ya estás bien, güey? ¿Ya? ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Ay, me dio una llave! ¡Padlocky! ¡Esta es pa' abajo! ¡Fuego! Digo, la madresa ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Este es el fuse El fuse que necesito Para acá, ¿no? ¡Double headshot! ¡Double headshot! ¡Double headshot! ¡Toma! Subo esta Espanto al cuervo Y ya, ¿no? ¡Aaaaaa! Acá está el cuervo, güey Mira, 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 mira La llave del tren Del tren ¡Oh! ¡A la madre, güey! Me agarró justo Una piedrita, una piedrita Una piedrita pa'l chuec Me ven, güey Me ven los dos, me ven los dos, me ven los dos ¡Shit! No quería hacer esto, güey Quería hacer doble ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquítate, abuelita! Abuelito Abuelito Toma, abuelito Ahora sí Vámonos en el tren ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Se logró, banda! ¡Granny 3! ¿Por qué tienen un tren abajo? Güey, de la mansión Mira, 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 mira Hombre, no pusieron pared Es que no pusieron pared, banda Es que no pusieron pared Abuelitos con feria, güey Tienen tren privado ¡A la madre! ¡Se logró, güey! ¡Se logró, banda! ¡Nos vemos, banda! ¡Gracias por su apoyo! ¡Y que nadie les diga! ¿Cómo está, muchacho? ¡Es que no pusieron pared, mira! ¡Fue, banda! ¡Y que nadie les diga!